Así que bueno, dentro de esta información que usted necesita saber, está la relajación de las restricciones por la pandemia, porque se siguen levantando obviamente y generando polémica. Cada vez son más los estados que están eliminando el uso obligatorio de los cubrebocas. El doctor Anthony Fauci ha advertido que no se deben relajar las medidas hasta que estemos por debajo de los 10 mil nuevos casos diarios. Estamos en unos 64 mil, así que aún muy, muy lejos de esa cifra. Martín Berlanga tiene lo último sobre el proceso de reapertura. Hola, buenos días Martín, cuéntanos. Muy buenos días Nicole Aranza. Bueno, pues se hablaba ya de 20 mil casos en California, de personas que estaban en hospitales, pero ahora se habla de 2 mil 500. Entonces todo eso ha motivado esa reapertura en el estado de California, en donde se habla ya del mes de abril. Y son 17 los estados que planean modificar esas restricciones y relajarlas un poco, pero en California hay más de 40 millones de habitantes. Y ese estado pudiera dar luz verde a comer en el interior de restaurantes, a la reapertura de cines, de museos, de gimnasios y en general a poder entrar a los negocios. Además permitiría que los estudiantes en las escuelas practiquen deportes y que regrese pues a lanzarse la pelota en las ligas mayores. Ese estado ha permanecido con algunas de las medidas más restrictivas a nivel nacional y el gobernador allá quiere una reapertura gradual, pero ha pasado demasiado tiempo, dicen algunos comerciantes. La reapertura sería cuando reciben al menos una dosis de vacuna. Dos millones de personas que viven, oiga usted, en vecindarios de mayor pobreza. California ha sido de los más estrictos en cuanto a estos reglamentos. El índice de resultados positivos ahí en la infección pues ha caído hasta un 2.1 por ciento la semana pasada y los pacientes contagiados de COVID en hospitales disminuyeron, ya le decía yo, de 22 mil a 4 mil 500. Un poco más adelante le vamos a tener a fondo qué es lo que está pasando en California y sobre todo en Texas, en donde también ya hay consecuencias después de que el gobernador anunció esta reapertura. Martín, muchas gracias por esta información y nos quedamos en el estado dorado. Entre los 12 sobrevivientes del choque en California hay una mujer que hoy sufre el dolor más grande y más profundo que usted se pueda imaginar, la muerte de su hija de 23 años. Ambas habían salido de Guatemala para encontrarse aquí con su familia, entre ellos el papá de la joven, a quien ella había visto por última vez cuando tenía solamente seis años de edad. Hoy día tenemos el dramático testimonio de esta madre golpeada por la tragedia. Lo que más me duele en mi corazón es proteger a mi hija, porque por protegerla de ella nos venimos de Guatemala. En una pesadilla se convirtió el sueño americano de la señora Berlín. Su hija Yesenia Cardona, de 23 años, murió entre sus piernas cuando la camioneta en la que viajaban rumbo a la ciudad de Los Ángeles, California, chocó brutalmente contra un camión de carga. Yo le hablaba, le tocaba la cara, le hablaba, la besaba, no me respondió, no vi el color de sus labios que los tenía morados, vi que su color ya estaba pálido, no me respondió. Berlín Cardona, de 47 años, y su hija Yesenia salieron el pasado 2 de febrero de Guatemala hasta la frontera de Mexicali, México. Ahí los esperaba el coyote que les dijo las pasaría por carro. Nos metieron tan rápido que metieron muchos y solo nos cerraron la puerta. Nosotros decíamos que ya no cabían, que ya no cabían y nos cerraron la puerta y ya no podíamos hacer nada. En la investigación del trágico hecho, salió a relucir que los traficantes de humanos hicieron un hueco en la malla fronteriza. Por ahí entraron las 25 personas que estaban a bordo de la Ford Explorer. ¿En algún momento usted se percató que la patrulla fronteriza los estaba siguiendo? No, no nos percatamos de eso, ni escuchamos que dijeran que iban detrás de nosotros. Tras el brutal impacto, la señora Berlín fue trasladada vía aérea al hospital. Sabemos que los agentes de migración llegaron hasta el cuarto de su hospital. ¿Qué le dijeron o qué firmó, señora? Solo estuvieron haciéndome preguntas sobre el accidente. En medio del dolor por las lesiones que presenta en la cabeza, pecho, espalda y pies, esta madre reflexionó sobre la búsqueda del sueño americano. Se arriesgan sus vidas, que no lo hagan. Yo sé que todos a veces por un sueño, otros por venir huyendo de la violencia lo hacemos, pero venimos a caer en esta situación que nosotras caímos. Ahora la familia Cardona espera que les entreguen los restos de Yesenia, quien venía a los Estados Unidos con la ilusión de convertirse en abogada y que próximamente será repatriada a su natal, Chiquimulilla, Santa Rosa, donde será sepultada. Jorge Miramontes para hoy día Noticias Telemundo. Es la peor pesadilla de un padre. Y esta joven es una de las tres víctimas fatales de origen guatemalteco. Como les contamos aquí, las otras diez eran de México. Todos los heridos ya han sido identificados. Nueve están muy graves y la menor de ellos tiene solo 15 añitos. También el conductor del camión sufrió severas lesiones. En varios puntos fronterizos es palpable la crisis migratoria. Por eso hay cruces que son vistos por muchos coyotes como la oportunidad para cruzar. Pero también hemos visto a migrantes que son deportados diariamente. Cientos de migrantes, sin embargo, siguen intentando y arriesgando su vida para cruzar el río Bravo. Hoy día Maricruz Gutiérrez, mi colega de Telemundo 40, nos trae testimonios al respecto. Adelante, Maricruz. Hola, ¿qué tal? La tranquilidad de este río se ve interrumpida conforme pasan las horas. Y es que son muchos los migrantes que tratan de cruzarlo y otros que son deportados. El río Bravo parece cobrar fuerza. La patrulla fronteriza merodea por las aguas mientras una madre y sus hijas tratan de burlar la autoridad estadounidense. Pero los peligros de este caudal que muchos dicen es traicionero no impiden que continúen. Al caminar entre la corriente, esta madre casi cae con su pequeña en brazos, pero logra llegar a aguas estadounidenses y son rescatadas y puestas a salvo. Pero José David, de origen hondureño, no corrió con la misma suerte. Él huyó de su país por amenazas de muerte, dejando a su esposa y dos hijos. Ahora fue detenido en territorio mexicano. El peligro hay por los hijos, pero la necesidad y las ansias de llegar al otro lado te obligan muchas veces a sacrificarte. Si tú como padre tienes que sacrificarte por tus hijos, por algo mejor lo haces. Hay otros que no logran sobrevivir y mueren en su intento. Estos 66 indocumentados fueron detenidos y deportados. Justicia. Jóvenes con doble nacionalidad se reúnen a orillas del puente internacional para pedir por quienes buscan el sueño americano. Yo siento que eso es lo más triste, que ellos se vayan a otro país, arriesguen sus vidas, arriesguen las vidas de los niños. Cuando aquí se tiene todo el potencial para realmente darles un buen futuro. Desde Piedras Negras, México, Maricruz Gutiérrez, Hoy Día, Noticias Telemundo. Gracias, Maricruz. También en la frontera de México con Guatemala se siente la presión de quienes salen huyendo de la pobreza y la violencia de sus países. En los últimos meses se triplicó la inmigración indocumentada a México. En lo que va del 2021 para el albergue La 72 en Tabasco hay un registro de que han pasado 6 mil migrantes, mientras durante todo el año recibieron a 5 mil. La pandemia y los dos huracanes que arrasaron Centroamérica son las principales causas detrás de este éxodo. Y los inmigrantes indocumentados con delitos menores tienen a partir de hoy día más posibilidades de ser deportados. Lo dictó la Corte Suprema en un fallo que, según algunos expertos, hará que la aplicación de la ley de inmigración sea menos justa y más impredecible. Nos vamos ahora con Javier Vega en Washington para saber más detalles. Javier, muy buenos días. Actualícenos, por favor. Buenos días, Nicole. Pues se trata de un fallo sobre un caso en particular de un migrante mexicano, pero como ocurre con todas las decisiones de la Corte Suprema, pues tiene un alcance nacional. Básicamente, a partir de ahora, quienes busquen cancelar una orden de deportación deberán mostrar evidencia sobre su elegibilidad. ¿A quiénes afecta esto? Bueno, dicen los expertos a los inmigrantes indocumentados que no tengan suficientes recursos para contratar a un abogado privado que los defienda, pero también a quienes en el pasado hayan sido condenados por delitos menores. Aquí, la información. Salvador, es terrible para nuestra comunidad. Así se refiere el activista Gustavo Torres al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que hará más fácil la deportación de inmigrantes que hayan cometido delitos. Porque implica que los van a perseguir por cualquier cosa. Así no sea un crimen grave, un crimen que sea menor, pueden ser deportados. El fallo a nombre de los cinco jueces conservadores fue contra el mexicano Clemente Pereira. El juez Neil Gorsuch, quien redactó la decisión de la mayoría, dijo que los extranjeros que busquen cancelar una deportación deben demostrar que no han sido condenados por un delito descalificante y que el mexicano, en su caso, no demostró que tiene buen carácter moral. Pero esto no quiere decir que no hay esperanza para los indocumentados con delitos a su nombre, aclara la abogada Alma Rosa Nieto. Ellos pueden pelear una deportación, pero su defensa tiene que ser muy sólida. Lo que va a dificultar es que ahora le pone más peso al inmigrante y tiene que probar que no tiene un delito que lo descalifica y que tiene buena conducta dentro de Estados Unidos. Definitivamente. A pesar de tres deportaciones, esta madre logró legalizar su situación. Con la decisión de la corte, su destino habría sido otro. Deberían de darle una oportunidad a este hombre, así como me la dieron a mí en su tiempo. Yo he demostrado hoy por hoy que soy alguien que le puedo ayudar a la comunidad. Ante esta corte de mayoría conservadora, herencia, por cierto, de la administración Trump, como otros jueces que han fallado contra los migrantes, activistas advierten la importancia hoy más que nunca de aprobar la reforma migratoria del presidente Biden, pero los demócratas en el Congreso ya dijeron que se tomarán su tiempo, que no será este mes, que quizá el mes de abril. Nicole. Y todos estamos esperando esa decisión. Javier Vega desde Washington, muchísimas gracias. Y más adelante comentaremos con un abogado de inmigración los detalles de este fallo de la Corte Suprema y las consecuencias para nuestra comunidad. El Papa Francisco está protagonizando nuevamente algo histórico. Piso ya, suelo de Irak, en una visita sin precedentes. Es su primer viaje en 15 meses por la pandemia. Más de 10 mil personas están encargadas de su seguridad por temor a que sufra un atentado. El Santo Padre estará cuatro días en ese país, considerado una de las cunas del cristianismo y donde la comunidad católica se ha visto reducida en más de un 80% por la guerra y la violencia del Estado Islámico. El Papa Francisco rezará en una iglesia donde ese grupo terrorista mató a 58 fieles cristianos en 2010. Gracias. 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 Gracias.